METAL ARGENTO, LA WEB DEL METAL ARGENTINO 20 AÑOS, 2 DÍAS, UN SOLO OBJETIVO CELEBRAR EL METAL El sello más importante de Heavy Metal festeja sus 20 años en la escena con fechas increíbles Icarus Music Fest Yo creo que Icarus Music subsiste a pesar de toda esta adversidad económica o lo que sea porque nosotros tenemos ganas y tenemos pasión por lo que hacemos Estoy muy agradecido por todo el apoyo que me han dado y yo también, no sé cómo mierda hago para apoyar pero cuando hay lo puedo, invierto sabrán que hacer un disco, por lo que escuché lo que dijo Cristian O sea, un disco de cualquier banda, o sea, de las que hemos editado no ha sido el... o sea, no me he comprado una camioneta, no he comprado nada, ¿entendés? O sea, creo que lo más fuerte ha sido laburar, laburar y muchos discos que hemos editado de afuera o los shows en sí Y seguimos haciendo lo que el corazón nos dicta que es seguir apostando por el metal nacional obviamente por el metal internacional, pero sobre todo por el nacional Mientras podamos y nosotros sigamos vivos y con toda la pasión que tenemos lo vamos a hacer Estoy seguro, para mí me gustaría hacerlo siempre, todos los años Espero verlo a todos ahí Icarus Music Fest Icarus Music Fest Icarus Music Fest